Bien, estamos de regreso en esta ocasión con una entrevista más con el doctor Gabriel Hidalgo, analista político. Doctor Hidalgo, bienvenido a UCSG Noticias. Pavel Isofsky le saluda. Buenos días, Pavel Isofsky. Estoy encantado de compartir con ustedes y con los amigos de UCSG, Radio Intervista. Estoy encantado de tu órdenes. Para nosotros, de todas formas, es un gusto tenerlo con nosotros en este espacio para informar a la ciudadanía precisamente en el panorama post-elecciones seccionales, post-referéndum. Cómo se ha variado la composición política de las administraciones seccionales y también cómo ciertas preguntas de la consulta popular que se presumía que iban a tener la mayoría del apoyo popular no lograron alcanzar esta meta. ¿Cómo deja esto al gobierno? Son los asuntos que nos corresponde analizar en el marco de esta entrevista. Sin embargo, pues nos gustaría conocer cuál es su criterio con respecto a lo que sucedió en las elecciones. Bueno, se pueden hacer algunas apreciaciones. Yo intentaré hacer una apreciación de orden histórico-electoral. Hay una recomposición de una fuerza política que se creía derrotada, que es el correísmo. Pero hay una nueva generación de actores que proceden del correísmo y que no dependen de la personalidad del expresidente Correa para haber participado en su localidad y haber triunfado. Es el caso de los cuatro triunfos más importantes, sumados a dos también importantísimos. Me refiero a los cuatro primeros, las alcaldías y prefecturas de Quito, Chincha, Guayatín y Guayas. Más la prefectura de Manaví y más la prefectura de Asuayo. Con esto hay una recomposición del tejido electoral y partidario del correísmo con una generación de actores que han tenido la capacidad de recuperar el discurso del correísmo y reposicionarlo en la escena electoral. Pero todo esto es posible gracias a que hay un conjunto de condiciones que facilita que estos actores hayan logrado conquistar la victoria. Y una de estas causas es, primero, el mal desempeño del gobierno del presidente Lazo en términos de su reputación como presidente. Tal vez lo está haciendo bien, pero esa no es la percepción de la gente en las calles. Entonces escogieron una opción electoral distinta o, digamos, opositora a la oficialista. Y también una gran fragmentación de los actores en toda la escena. Con esto concluyo. Quiero decir que con el 25 o 30 por ciento que más o menos históricamente le corresponde al voto populista en el Ecuador, porque hay un voto populista, el correísmo logró alzarse con la victoria en estas jurisdicciones. Y estamos hablando de jurisdicciones que son, por ejemplo, una de estas, el antiguo bastión, yo no sé si lo vayan a recuperar, no estoy tan seguro, el antiguo bastión del Partido Social Cristiano en Guayaquil y en el Guayas, pero también hay una conexión con la democracia cristiana, perdón, con la socialdemocracia en Quito y en Pichincha. En Guayas y en Guayaquil, el electo alcalde Álvarez y la electa prefecta Aguiñaga se alzan con la victoria con un discurso que no tiene sustento ideológico, que no tiene una propuesta programática, pero que consigue conectar con el electorado, yo diría, en términos sentimentales, como lo hace el populismo tradicional, mientras que en Quito y en Pichincha hay un discurso completamente socialdemócrata, dando a entender que han desplazado, esta fuerza política ha desplazado la capacidad de penetración del Partido Social Cristiano en la costa e intentan conseguir de la izquierda democrática iniciar. Y de forma previa a adentrarnos en la situación de lo que se está viviendo en la provincia del Guayas, que es algo que merecerá un análisis bastante profundo, como usted lo está realizando, es también importante traer a colación uno de los primeros factores que usted destacó con respecto a la administración gubernamental que se traduciría en la victoria del correísmo de una ideología de carácter populista, si cabe el término como usted nos lo menciona, como consecuencia de esta gestión que a los ojos de la ciudadanía no habría sido adecuada. ¿Se podría sumar a esto, desde su punto de vista, la oposición que se ha estado llevando desde la Asamblea Nacional, donde una fuerza política que se creía extinta, como usted nos lo ha dicho, que es el correísmo, aún conservaba la mayoría y se podría decir que ha hecho una oposición exitosa? Sí, y ha logrado recomponerse desde lo local. Se creía extinta en términos nacionales, pero si se fija, si nos fijamos atentamente al gran éxito que tuvieron en las elecciones legislativas, es decir, lograron un bloque legislativo tremendamente numeroso, por eso es que son la primera minoría, el primer partido, el número de escaños en la Asamblea Nacional, eso se debe a un gran despliegue en términos militantes, en términos partidarios, en términos humanos, pero también en términos financieros, y eso tendrá que investigarse de dónde sale tanto dinero, porque jamás se han visto campañas tan millonarias, tan opulentas, y con tantas posibilidades de empapelar las ciudades y de llenarlas de información publicitaria, incluso en algunas ocasiones reñida con lo que dispone la ley. La ley dispone ciertos límites, límites legales y límites éticos al uso de las imágenes, al uso de los recursos, al uso de los formatos, y esta organización rebasó todos los límites para poder conseguir lo que ha conseguido primero en las últimas legislativas, y que no en las presidenciales, porque las ganó el presidente Lazo y consigue el bloque que tiene. Eso significa que se traduce en un gran trabajo local, en un gran trabajo en las jurisdicciones, desde las más pequeñas hasta las más grandes, en términos territoriales o en términos poblacionales, pero no llegaba a ser una organización que reemplace su éxito nacional, todavía no ha llegado a ser porque todavía no nos enfrentamos a las elecciones generales, a las presidenciales. Pero hay un apunte, sí, adelante por favor. No, y concretamente sobre lo que usted nos menciona, y sin perder la oportunidad de tratarlo antes de pasar a las expectativas que podría generar esta victoria del correísmo, victoria masiva, si cabe el término, previo a las elecciones generales, mencionar lo que usted nos comentaba hace unos minutos, relativamente a lo de la ciudad de Guayaquil, la provincia del Guayas, siendo una bastión del social cristianismo, efectivamente, al menos la ciudad de Guayaquil, con una alcaldía social cristiana, desde el año 1992, resulta ser que pues hoy por hoy la han perdido ante una ideología, ante una fuerza política que no tendría un carácter tanto ideológico, sino de carácter más sentimental, como usted bien lo señala. La administración seccional que impulsó el social cristianismo durante este último periodo, fue la transición del exalcalde Jaime Nebot a la alcaldesa Cintia Viteri, ¿le habría costado también al social cristianismo la alcaldía de Guayaquil, incluso cuando aparentemente en la Asamblea Nacional el social cristianismo con UNES sería una fuerza política aliada? Sí, yo pienso que sí, yo pienso que la alcaldía de Cintia Viteri es una alcaldía con muchas deudas en términos políticos. No se puede comparar el liderazgo sobrio y sosegado de Nebot o de León Fueres Cordero con el liderazgo que se esperaba que se prolongara en una imagen similar. Y Cintia Viteri se mostró como una persona más, digamos, menos interesada en mantener ese formato que tradicionalmente concebía el voto social cristiano de clase media popular, de clase media, incluso de clase alta, de Guayas y de Guayaquil y prefirió una vida social entregada a las redes sociales y entregada, digamos, a otro tipo de públicos y de expectativas. Luego también su administración es cuestionada. Me parece que el social cristianismo no consiguió lo que conseguía tradicionalmente con Nebot y con León Fueres Cordero, pero creo que yo resumiría en dos cosas. Una, conseguir que otros actores de la escena no participen, es decir, absorberlos. Yo presumo que por la vía de la inclusión y de la negociación, es decir, los siguen incluyendo, y algunos, aunque no lograban permanecer, al menos no participaban, como sí participaron ahora, como por ejemplo Pedro Pablo Duarte, que arrancó 10 o 12 puntos al social cristianismo y con eso hubiera sido posible para que Sintia Interi lograra reelegirse. Exacto. Y sobre ese punto, me disculpará la interrupción, también hay algo importante que me gustaría concatenar con la fragmentación que usted nos mencionaba. De estas fuerzas políticas, vemos que por lo menos el electorado, al menos en la ciudad de Guayaquil, que apoya ideológicamente a la derecha, sería un electorado bastante heterogéneo en cuanto a sus motivaciones, en cuanto a su origen, versus las motivaciones y la ideología más homogénea y más unificada de la izquierda, que es lo que se está viendo también actualmente en la Asamblea Nacional. Vemos la disyuntiva que existe entre partidos que naturalmente, por su corte ideológico, deberían ser aliados, como lo es el oficialismo, con el Partido Social Cristiano, y sin embargo vemos que estos partidos han tomado sendas distintas, se han aliado con otros partidos que ideológicamente no serían compatibles, al menos en esencia. Y con esa predicción que podría hacerse para las elecciones generales, ¿diría usted que esto ha motivado los cambios que el presidente Lazo está haciendo en su gabinete? Bueno, yo separaría en dos su pregunta. Primero, que me parece que el nuevo social cristianismo, esto es aventurado, pero yo diría que el nuevo social cristianismo es la revolución ciudadana en Guayas y en Guayas. Lograron conseguir lo que el social cristianismo hacía históricamente, conseguir que otros actores de la misma tendencia no participaran. Entonces, ellos se posicionaron en ese lugar, mantuvieron el voto populista en todo el país, en algunos lugares, eso no fue suficiente para ganar, en otros sí. Y está en el orden del 20 al 25%, que es más o menos lo que sacaba históricamente otros partidos previos al correalismo, que también pueden ser considerados de corte populista autoritario, como por ejemplo el partido revolucista ecuatoriano, o el PRIAN, el partido renovador institucional, o antes el CGP, o antes el partido, el Frente Velasquista Nacional. Bueno, hay algunas comparaciones que se pueden hacer cuyo voto está en el orden del 20 al 25% y que luego lo perdieron porque apareció una organización política con mayor capacidad de concentración del voto, pero también con mayores posibilidades de conseguir que esa votación no se fracture. Bueno, ellos consiguieron el voto populista y además arrebataron una parte del electorado social cristiano en Guayas y en Guayaquil. O sea, el gran adversario del social cristianismo en Guayas y en Guayaquil no era solamente el correalismo, sino además otros social cristianos dentro de la papeleta. Entonces, ya eso tiene que sumársele también cuestionamientos a las administraciones seccionales, pero yo diría que esto en el electoral es más importante, pero yo no diría que esto se puede traducir como un predictor de lo que va a suceder en las elecciones nacionales, porque todavía hay que mirar qué es lo que va a suceder con estas organizaciones políticas, si tiene la capacidad de recomponerse, de redefinirse o de desaparecer. Por ejemplo, la izquierda democrática en Quito y en Pichinche está absolutamente, yo diría que casi disuelta. En Guayaquil no podría decir que el Partido Social Cristiano esté disuelto. Habrá que ver, en Guayaquil y en Guayas, quiero decir, incluso en gran parte de la costa, no podría decir lo mismo. Con lo cual, habrá que esperar qué es lo que sucede con estas organizaciones. Y con respecto a, pues, quizás esta predicción, bien es cierto que no necesariamente esto implicaría una victoria corrida en las elecciones generales, pues sería quizás prematuro mencionarlo. No es, sin embargo, menos cierto que es la percepción que se está teniendo, quizás por el alcance de la victoria que ha tenido el correísmo con tantas municipalidades, con tantas administraciones seccionales y prefecturas a nivel nacional. Pero pasando quizás a otro tema, ¿diría usted que, en parte, la victoria que ha tenido el correísmo en las elecciones seccionales y la victoria que ha tenido el no en el referéndum, habría motivado también los cambios de gabinete que está haciendo el presidente Lazo? Ah, sí. Evidentemente, evidentemente, el presidente Lazo tiene que tender el vínculo de comunicación con la Asamblea Nacional, que es su poder espejo por excelencia. En un sistema presidencialista representativo como el nuestro, el presidente de la República necesita tener buena relación con la Asamblea Nacional y con el primer bloque con el que tienen que trabar diálogo será con el bloque opositor del Partido Social Cristiano, que ya emitió un comunicado diciendo que no, conversará con Enrico Calón, ex Social Cristiano, cuyo fichaje a mí me parece un anticipo de qué es lo que va a intentar hacer el presidente de la República o la administración del presidente Lazo frente a la Asamblea Nacional. Es decir, tender puentes con el Partido Social Cristiano es en ese momento una necesidad, aunque digan que no van a conversar con el ministro Cucalón es para el gobierno nacional una necesidad. Después, conectar con los antiguos sectores con los que tuvo buena relación es también una necesidad y eso tiene que traducirse en políticas públicas. Es decir, en políticas financiadas y ejecutadas, y gestionadas, y controladas por el Ejecutivo y que satisfagan no solamente a esos partidos en términos, digamos, de electores, sino que satisfagan a las poblaciones en donde se asientan estos públicos, que son la izquierda democrática en sus distintas salas o pachacútica en sus distintas salas y yo descarto la posibilidad de que tengan alguna posibilidad de diálogo con el correísmo porque se sabe que el correísmo busca el golpe de Estado. Correcto. Doctor Hidalgo, pues, lamentablemente, como sucede, pues en la televisión necesitaremos un análisis quizás un poco más profundo. Sin embargo, con el criterio que usted nos ha aportado, pues tenemos una idea bastante clara del panorama y la coyuntura política actual en estos momentos. Doctor Gabriel Hidalgo, el analista político, gracias por haber estado con nosotros en UCSG Televisión. Siempre es un gusto saludar a usted y a su amplísima audiencia en UCSG Televisión Noticias. Hasta una próxima ocasión les envío un abrazo fuerte. Gracias.